Damos la bienvenida a través de la línea telefónica al doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca. El doctor Zamora fue miembro de la Comisión de Tránsito, Transporte y Movilidad en la administración anterior. Doctor Zamora, muy buenos días. ¿Cuál es su punto de vista sobre este polémico tema que sacó a la luz el día de ayer el alcalde de la ciudad de Cuenca en rueda de prensa conjuntamente con el nuevo director de la EMOV? Duros calificativos tuvo el alcalde al explicar esta situación. En esencia dijo que no se requiere meter la mano al bolsillo de los cuencanos, calificando así la actividad que pretende llevar adelante esta nueva empresa que él está realizando ya en la ciudad de Cuenca con la recaudación de unos 4 millones de dólares en multas en los primeros meses. Por su parte, Adrián Castro de la EMOV ha dicho que es un proceso necesario en el cual se siguieron todos los procedimientos de ley que es necesario en el sentido de educar correctamente a los ciudadanos, a los choferes cuencanos y proteger vidas en las vías de Cuenca. Quisiéramos conocer su opinión. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. En primer lugar, quisiera indicar que exactamente el día 7 de julio, quien habla a través de redes sociales me había pronunciado sobre el aspecto de que la sensibilidad de estos aparatos, inclusive con un kilómetro por hora, era, digamos, detectado y la multa se impone por 118 dólares con 20 centavos a los diferentes usuarios que en el sector de la Ordoñez Lazo en particular, y me parece que hay en otros también, que la velocidad máxima es 55, con un solo kilómetro adicional la multa era, digamos, impuesta. En ese sentido, mi criterio no es de que este tipo de sistemas no tengan que existir. Yo creo que son importantes que existan. Recuerde usted, Gustavo, las muertes que ocurrían en ese sector por los temas de alta velocidad que luego de esta implementación han bajado realmente a cero. Por lo tanto, es positivo. Mi criterio y mi crítica iba a la exagerada sensibilidad porque los velocímetros de los carros son analógicos. Usted no puede diferenciar un kilómetro por hora y, claro, al ser digital, quizás lo pueda hacer. ¿Qué tiempo están funcionando estos radares, doctor Zamora? El alcalde nos parece que señalaba que desde el 7 de abril que están funcionando estos radares, ¿desde cuándo están ya aplicando las multas? Efectivamente, también es un dato curioso, ¿no? El contrato venía desde hace tiempo atrás y luego del proceso electoral se implementa y comienza a sustituir efectos desde la fecha que usted precisamente indica y el número de infractores pues es totalmente elevado, está cerca ya de los 27.000 de lo que tengo entendido porque después del anuncio que yo lo hice por redes sociales, la Comisión de Movilidad, Gustavo, trató este tema con el gerente, nos explicó en términos generales y la resolución de la comisión fue de que nos dé absolutamente todos los documentos, cosa que hasta el momento no lo ha hecho y más bien, al parecer y con toda la certeza, lo ha dado al alcalde y el alcalde ha dicho lo propio ayer. Y aquí hay un tema que yo creo que es fundamental. Ahí, permítame, doctor Zamora, aquí no sé qué es lo que va a señalar usted, pero posiblemente se va a referir a lo que le voy a preguntar también. Aquí hay dos temas muy importantes. El uno es la conveniencia o no de este sistema en la ciudad de Cuenca, que es lo que ahora en la práctica, viendo los resultados, queda muy claro para los ciudadanos. Es un proyecto que efectivamente fue público y se lo conocía. Y lo segundo es en cuanto a la corrección de procedimientos que se haya seguido en todo este proceso hasta la conformación y puesta en vigencia ya, puesta en marcha de esta empresa. Quisiera que sobre los dos temas nos aclare cómo se dieron estos procesos. El uno de, digamos, selección del proyecto desde el punto de vista de conveniencia, de necesidad para la ciudad de Cuenca y el otro en cuanto a la corrección de procedimientos, pues el alcalde sugiere muy claramente en sus declaraciones un posible tráfico de influencias en la conformación de esta empresa. Efectivamente, Gustavo, en el primer tema usted tiene toda la razón. Mi criterio es de que son sistemas que necesita la ciudad. Pero yo creo que hay que dar un rango, como en otros países, que no hay que inventarnos las cosas. Hay un rango de tolerancia por la simple razón que los velocímetros de los casos son... Sí, lo del rango de tolerancia está clarísimo. Perdóneme, doctor Zamora, eso está clarísimo y estamos absolutamente de acuerdo. Pero quisiéramos tratar estos dos temas como los he planteado. Bueno, me voy a referir, entiendo que me estaba refiriendo al tema que usted me consultaba, Gustavo. Por favor. Eso tiene que ver con un rango de tolerancia y son cosas positivas. Pero no puede ser que al ciudadano, al un kilómetro adicional, ya se le caiga con una multa. En eso es mi criterio. Y en el otro, que el alcalde ha señalado y que creo que es muy grave, yo también me permití el día de ayer llamar al exgerente como miembro de la Comisión de Movilidad. Y lo que tenemos, Gustavo y queridos amigos, son dos versiones totalmente opuestas. Por lo tanto, lo que aquí necesitamos es que se pruebe documentalmente si es que existió la vinculación del exfuncionario que usted bien anotaba con nombre y apellido, si es que fue o no fue parte o la cronología fue mientras se dio este contrato. De ser así, Gustavo, de ser así, esto tiene que derivarse de manera automática a la Fiscalía porque estaríamos hablando de un tema penal, de un delito, de tráfico de influencia, sin duda alguna, de ser así. El gerente ha indicado que es todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que la Comisión, ahora con mayor, digamos, exigencia, como ya lo hizo, le pedirá al gerente para que pueda darse la documentación y se pruebe con documentos, dado que hay una voz que dice una tesis, una voz que dice otra tesis totalmente contraria. Y claro, de ser posible o de haberse dado la situación dentro de los periodos en que sale el funcionario y entra a la otra, pues eso tiene que ir directamente a la Fiscalía porque estamos hablando con mucha probabilidad de un tráfico de influencias que habría dado. Más allá de esto que usted señala, se tiene que investigar y así es, el alcalde comete un error en sus declaraciones al señalar que se trata del representante legal de esta empresa. Se ha aclarado por parte del exgerente del EMOV y el propio aludido de que él no tiene ninguna representación legal, que él es gerente de operaciones, siendo en consecuencia un empleado, como había señalado Adrián Castro en sus declaraciones. Así es, Gustavo, al parecer es así. Yo insisto, cuando yo he denunciado y he fiscalizado cosas, yo voy mostrando documento por documento, porque así es como corresponde. No hay cómo cometer errores en este tipo de situaciones. Al parecer ahí, como usted ha notado, existe un desliz, pero evidentemente sea representante legal o sea gerente de operaciones, hay la vinculación. Ese eres el caso, vuelvo a insistir, porque el gerente ha dicho otra tesis, me parece que es lo mismo. Habría un tráfico de influencias más allá de que sí es representante o gerente o funcionario, incluso dentro de esa empresa. Por lo tanto, yo creo que... La cronología de cómo se dieron los hechos era fundamental. Le decía que la cronología sobre cómo se dieron los hechos, este proceso de, no sé si fue un concurso público, una licitación, etcétera. La cronología será fundamental para poder sacar cualquier conclusión en este tema. Efectivamente, Gustavo, eso es lo que yo ya he solicitado al presidente de la Comisión de Movilidad, que entregue la documentación que ya resolvimos en sesión anterior. Y claro, la cronología, como usted bien lo indica, resulta crucial para entender cuándo salió de la empresa, cuándo entró, cuándo se vinculó con la otra y en los tiempos del proceso. Porque de coincidir aquellos, yo mismo estaré presentando la documentación luego del análisis de la Comisión a la Fiscalía para que investigue este presunto delito. Sobre la primera parte de mi pregunta, doctor Zamora, entendemos que usted está de acuerdo y estuvo de acuerdo cuando fue concejal como miembro de la Comisión Respectiva de Tránsito, Transporte y Movilidad con este proyecto. Pero ha sido muy parco en sus declaraciones en este tema, más allá de señalar la necesidad de que se amplíe ese rango de tolerancia antes de que se efectivice la multa contra el ciudadano infractor. Pero, ¿cuáles fueron las motivaciones? ¿Cuál el resultado de los análisis de este proyecto que llevaron, entre otras, a la comisión de la cual usted era parte a que se acoja este proyecto y se le dé viabilidad en el municipio de Cuenca? Gustavo, una precisión. Yo era miembro de la Comisión de Movilidad y soy miembro en la nueva Comisión de Movilidad, pero la Comisión de Movilidad del Consejo Cantonal no aprueba estas cosas. Bueno, pero lo tratará, me imagino. Tampoco, Gustavo, porque son temas netamente administrativos de una contratación que ha hecho una empresa y la comisión nada tiene que verla. Es decir, los concejales no participan en este proceso de decisiones. Cuando están intereses ciudadanos de por medio, allí nos perdemos, nos confundimos un poco, doctor Zamora. Son temas, evidentemente, administrativos. Gustavo, es como la contratación de una calle. Los concejales no están tomando decisiones si se contrata o no X, Y, Z, calle. Lo que hacemos nosotros es fiscalizar el proceso de tener méritos, pero la decisión de haber implementado y de haberse aprobado y de haberse llevado a cabo es eminente y exclusiva responsabilidad del Ejecutivo, es decir, del exalcalde. Pero usted estará de acuerdo, doctor Zamora, en que un proyecto como este debería responder a políticas públicas. Y si los concejales no tratan las políticas públicas, entonces, ¿en dónde estamos? Bueno, esa es una realidad que yo puedo coincidir con usted. Yo creo que temas de alta sensibilidad como estos deberían ser consultados o al menos puestos en conocimiento del Consejo Cantonal. Pero insisto, esto es como comprar una bolsa de té o comprar, digamos, dos fotos a dar decisión directa, exclusiva y sin necesidad de que se consulte al cuerpo edilicio de la administración de turno y del Ejecutivo. Por tanto, del gerente y del alcalde. Ahora, en todo caso, este proceso que se ha seguido en la ciudad de Cuenca se señala que ha generado un contrato que implica un compromiso de varios años y sería ya cosa juzgada. ¿Qué nos puede decir con respecto a este tema? ¿Qué conoce? Yo puse mis criterios en la comisión de que el porcentaje que está llevándose la empresa y en el volumen de las infracciones que existe, yo creo que eso tiene que ser revisado y por eso le solicitamos la información al gerente general que no la dio en la comisión y han dado ya estas declaraciones públicas. Pero de ser así, Gustavo, yo creo que esto tiene que llegar al Consejo Cantonal porque tampoco podemos permitir negocios millonarios de intereses de lucro para inversiones, al menos que no serán, digamos, concordantes con los ingresos que está generando esta suerte de negocio. Porque a la final acaba siendo un negocio y tendríamos que revisar el tema de los plazos y conocer en el Consejo Cantonal porque no podemos permitir tampoco de que se firmen contratos en donde haya un lucro excesivo para las empresas, sino lo que corresponde. Un porcentaje de utilidad razonable, razonado, pero que no se haga de por medio una suerte de negocio imparable de millones de dólares, que es lo que podría estar ocurriendo. Porque fíjese usted, 27 mil infractores en menos de dos meses, lo cual suman cifras de millones de dólares, lo cual en ese sentido, yo sí coincido con el alcalde, viene y resulta siendo una metida de mano a todos por una sensibilidad extrema de los sensores y por un largo tiempo que se ha firmado, yo creo que hay que volver a analizar el modelo económico. Son ocho años para ser específicos. Le decía que son ocho años para ser específicos. Bien, le agradecemos, doctor Zamora, quizá en la parte final, ¿qué curso piensa usted debe tomar esta situación tras las declaraciones hechas por las dos autoridades municipales el día de ayer? Solicitaré como miembro de la comisión, como ya lo hice, Gustavo, hace 15 días antes de que se haga público, la información documental y cronológica de todo este aspecto para con documentos tener la certeza de lo que se habla. Porque fíjese usted, cuando se sale a dar declaraciones sin ir mostrando documento por documento, se cae en contradicciones que al final restan credibilidad de lo que se habla, pero evidentemente esto tiene que ser corroborado papel tras papel para poder hablar con toda la solvencia de la ciudadanía en un tema tan sensible como el que se ha tratado. Gracias al doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca, quien se ha referido a este tema, esta denuncia hecha por el alcalde sobre la inconveniencia de acuerdo con su criterio de este contrato de radares que ha recibido una serie de observaciones por parte de la actual administración, particularmente de la empresa de movilidad de Cuenca.